Gracias a Rusty Pot por patrocinar este vídeo. Pasaros por el enlace que os he dejado en la descripción del vídeo. Rusty Pot estará regalando skins cada minuto todos los días hasta el día de Navidad. También están haciendo un sorteo de 10 mil dólares con 100 ganadores. Mucha suerte y ser responsable. Hay luces dentro y todo y las torretas estarían apagadas. Sí, aquí. Ya verás tú el tí examen. Ya verás tú el tí examen. Esto es el bunker, ¿no? Esto es para enviar. No lo sé, tío, porque allí tiene chapa. Esa es la entrada del bunker, ¿no? Y ahí tiene un desto de piedra, ¿eh? Sí. Aquí está el núcleo. Y esta chetopeta apuntando para allá. Porque la entrada será esa. ¿Cuántas explosivas tienes tú? Yo encima 150. 160. Más 57, 200. A ver, súbeme cuánto hay en el bunker. O sea, en la casa. Súbeme. Habéis ido directamente para la chapa, tío. Si no, no llegamos. Ya te lo digo. Bueno, aquí va a estar más. Lo que no sé si llegamos es en semi. No me acuerdo ni la chetopeta, tío. ¿Cómo no se ha roto con tanta explosiva? Vale, pero tiene puertas, ¿eh? Pero tiene, va a tener una y dos, 300 explosivas. ¿Cuántas te quedan? Una y dos, pero no mejor esto, no mejor este... Este suelo que está en el final. ¿Cuánto está? 630. A esto le quedan todavía 250 explosivas. Pues más que una puerta de grasa. Sí, sí. Sí, sí. Yo tengo... La mitad de estas 250. Sí, sí. Sí, sí. 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 400, 400. No puedo salir. Te he hecho un vistazo de jugador. Mira lo que hay aquí abajo. Pero no puedo... Si bajo, GG. Oye, hay una entrada también aquí para meter el bunker o algo. Tío, ¿cómo no mostré yo escalera? No, yo una, pero no quiero bajarla ahí tontamente. Dámela. Sí, sí. Tontamente sí, dámela. Es que mira, aquí tiene una puerta chapa que va a dirección bunker, ¿eh? Pero el bunker está por otro lado. Sí. Ah, esta puede ser la que da la calle, ¿verdad? Puede ser, sí. Sí. Si podemos salir y entrar. Esta puerta... Dios. Hay pinche ahí en ese lado, loco. Vale, pues vamos a reventar eso. Pero espérate, espérate. ¿Qué voy a reventar esto? Triángulo, claro. ¿Y no es mejor la parte de madera? ¿Hay piedra? Pues también, tío. Hombre... Sí, ¿no? Sí, porque tiene que pasar por ahí obligatorio. Es que... Bueno, pues vamos a darle... Vamos a darle aquí. Que se vete ya todo. ¡Mira! ¡Mira! Me va a bajar fuerte. ¿La ves? Ah, sí. ¡Para HQ! Vale, le pego un tiro, ¿eh? No, me joda. Está abierto, ¿no? El bunker. ¡Uff! 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 ¡Mira! mamá no me digas que es cerrado por ciento de la pinta julio mil de polvo aquí loco dale un pelín más abajo a ver si le da a los almohadras que está aquí pero eso en lo que nos farmeamos y venimos se ha reparado igual tiene una bajada aquí sabe y no estamos calentando la cabeza pero me extraña con tanta caja fuerte en este momento ya no nos quedaban explosivas se agotó todo la única opción que teníamos era salir a farmear incluso un amigo nuestro entró ayudando a conseguir más azufre pero mientras estábamos aquí hablando sobre qué hacer pasó algo que para nada no esperábamos igual que las nuestras de la no tengo bala la he malgastado y todo no tengo bala la he malgastado y todo ojo tirarte por ahí te tiro te tiro toma te tiro que pasa espérate espérate tírate tírate tiene maquinas tú no 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 o no Tras de las barro que le reviento la chetopeta y me tiro Por favor que esté rota Solo hay una Y en el centro Está matado Lo ha matado, lo ha matado el tío Que gilipollas Se ponía a lutear ¿Está matado? Vale, te doy mi cama Es que no la voy a colar para dentro ni de coña Estaba muy al fondo la chetopeta Estaba aquí Tú, darme la ropa, tío, por favor No, pero esa mierda, ¿no? El hazmas Ah, vale La has roto, creo Amper La has roto, creo Tírate, tírate En pelota, tírate en pelota Creo que la has roto Se ha escuchado romperse de madera Tú, esto me lo llevo para la casa La has roto, la has roto, la has roto Hay más Hay más, pero creo que se puede entrar pegado Pegado a un lado, tío A lo mejor Pegado a la izquierda Pegado allí, pegado allí Instantáneo Nada más cae Ha entrado dentro La vincan, ¿eh? Creo que la has roto otra Creo que la has roto La estoy metiendo dentro Creo que la has roto Creo que la has roto Aquí nada, mata la torreta Vale A mí no, ¿eh? Creo que he roto algo de madera, ¿eh? Dos veces Está abriendo puertas Está por fuera Está abriendo puertas Por la parte Muerto Bro, pégate allí A la pared mirando Al fondo ¿Entra? Vale, hay una chendo peta A la izquierda, ¿eh? ¿Puedo entrar? A la derecha No, espera, espera Vale, espera Que la has roto, ¿eh? ¿Estás colado? Sí, sí, sí Tu polla ahí ¡Levántate, desgraciado! Cubre, cubre Toma, cubre Que no entre Cubre ¿Qué cama? Si no he reventado con la finca Dime que tienes, Argo Dime que tienes, Argo Dime que hay Argo Toma Por lo menos Argo, Argo Rompo armario, ¿eh? Amario Listo Mira, un eslip, tío Tengo que cerrar Cubrí Qué suerte hemos tenido, chaval Si se fuera hasta aquí Esto es lo inútil Vacío Ceringa Me cago en los haches Full metal Dos pavos, ¿eh? Por SW230 Vienen para acá Voy a guardar las explosivas Las haches Espérate, que le voy a hacer esto La 1415 Toma muros Que llevo muchos Disimula, no os quede ir mirándolo Cuando yo os diga Le disparáis Pero aguanta, ¿eh? Van para la izquierda Se van a pegar los muros del aeródromo ¿Puedes disparar? Sí Dispárale Espérate, está escondido No, no te sube, no te sube No, no te sube Muerto Te va, te va Muerto Bueno Pues nada Acá de gratis Y hasta aquí el vídeo de hoy Sé que la calidad del vídeo Ha sido bastante mala Lo siento Pero no sé qué ha pasado Se le escuchaba a ellos muy bajo Tanto como a mí Pero aún así Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Si ha sido así Dejar un pedazo de like Activar esa campanita Suscribiros si sois nuevos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!